Hoy voy a hacer la empanada de vuestros sueños. Y además, sin horno. Empieza cortando un montón de perejil bien finito. Solo las hojas, intenta evitar los tallos, y pícalo súper, súper finito. Repásalo varias veces y que los trozos sean muy pequeños. Y cuando lo tengas todo bien picado, finito, lo pones en un bol. Cuando tengas el perejil, vas a separar una yema de la clara y se la vas a echar un poquito de clara con toda la yema. Remueves bien y le vas añadiendo queso feta desmenuzado. Lo pellizcas y lo mezclas con el tenedor hasta que se forme una pasta en la que haya un poquito de todo. Un poquito de huevo, un poquito de perejil y un poco de queso. Te tiene que quedar una masa en la que se vea claramente que hay queso. Esta está todavía un poquito verde. Le voy a echar más queso feta. Y si ves que queda demasiado seca, le puedes echar un poquito más de clara. Mezclas bien. Esta es la mezcla perfecta. Es una pasta consistente con un poco de todo. Vas a ponerle ahora mucha ralladura de limón, por lo menos la de un limón entero. Ponle un buen toque de pimienta. Lo mezclas todo y tienes el relleno listo. Y para la masa vas a usar hoja aldrehecho, pero de buena calidad. Estíralo. Cortas dos círculos. Lo pones sobre un papel de horno. Y haces lo mismo con otro círculo. Enciende el fuego al mínimo para que se vaya calentando la sartén. Importante, no muy caliente. Tiene que estar al mínimo. Tiene que ser un poquito de calor. Coge el relleno y vas a colocar en el centro hasta dejar más o menos un centímetro en el borde. Coges la clara de huevo que te ha sobrado y con un dedito vas pasando alrededor por los bordes de toda la masa para que cuando le pongas la tapa se pegue y quede perfecta. Pon la otra parte encima. Pégala con cuidado. Aplasta bien. Y ves haciendo pequeñas marcas con el cuchillo para asegurarte de que queda cerrado perfectamente. Hazle unos agujeritos por toda la tapa superior, chiquititos, para que cuando empiece a cocinar el aire caliente pueda salir y no estropee la masa. Coloca una tapa o un plato encima de la sartén y espera hasta que esté caliente. Y cuando notes que la tapa o el plato está caliente, coges la empanada, la cierras con el papel, la colocas dentro y vuelves a tapar. Ahora tienes que tener paciencia y dejarlo entre 7 y 8 minutos a fuego muy lento que se vaya cocinando antes de abrirlo y darle la vuelta. Saca la tapa y directamente, sin dormirte, le das la vuelta. Vuelve a poner la tapa otra vez. Mira, 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 mira. Es espectacular. Y cocínala otros 8 minutos por el otro lado. Y 8 minutos después, sácalo de la sartén. Y lo tienes. Y para terminarlo, ponle un poquito de canela en polvo por encima y un toquecito muy pequeño, un hilito muy finito de miel. Córtate un trocito. Empanada de queso sin horno. Bestial. Tremendo. Tremendo. ¡Viva! ¡Gracias!